Insoportable tentación de Cristiano En episodios anteriores CR salió del Bernabéu hace 12 días Y al llegar al semáforo en rojo Hizo un regate a la izquierda Luego giró ligeramente a la derecha Y ante la pasividad defensiva de todo el cuerpo de seguridad nacional ¡Hala! ¡Que se saltó el semáforo! ¿Qué hizo ayer? Lo vemos ahora, pero antes al partido ¡Vamos de verde pero somos semáforos rojos! ¡De verde pero no pasas! ¡De verde pero no te escapas! CR reclamó hasta 3 penaltis Eso con la defensa, con la portería ¡Ja! Cabezazo al córner Disparo al cuarto anfiteatro ¿El hecho cuarto? Quinto anfiteatro Su cara con el gol del Betis Le pica tanto que en 15 minutos responde así 1-1 Celebración por mí Por Marcelo Por el banquillo Por la familia Por el equipo Y por todos vosotros ¡Arriba Bernabéu! Estaba crecido Tanto que le entra el acelere Marcelo, si la pillas arriba Tú aquí, pero el balón arriba Con el 2-1 Zidane le llama Benzema y tú arriba, sí Pero para cortar la salida del balón Karim Tú y yo juntos Cerrando la salida del balón ¿Y en la salida qué? Este es el coche de James Sale y cuando llega el semáforo Rojo Quieto como marca el reglamento Bien señor James Así se hacen las cosas No como uno Que andamos detrás de él Sale Cristiano Llega el famoso semáforo Y allá Otra vez rojo Disimuladamente Pisando el freno Pero sin parar ¡Hala! ¡Vualá! Otra vez que me lo...